Con este puntaje empata la tabla nueva de la Peñal, en segundo puesto y defensor primero. Y dependiendo de lo que pase, avanza con la pelota el equipo de Félix. Taco con la pelota, levanta al centro, ahí puede estar, define la pelota, rebota y está el gol. ¡Gol! ¡Gol de Félix! En un rebote, en un remate, en un rebote. Miren quién vino, Núñez, Núñez para empujarla. Y Núñez dice que Félix, Félix no baja, que Félix, Félix no quiere bajar. Que Félix, Félix perea, Félix uno, Nacional cero. Gol, peli agua fría en el gran parque central. Con gol de Núñez, Félix uno, Nacional cero. Y estaba para cualquiera de los dos, podía ser de Félix, podía ser de Nacional. Aprovechó una vez por todas el elenco visitante. Esta vez le quedó después de los rebotes al jugador recién ingresado, el número 15, Richard Núñez. Que no perdonó, y en el momento preciso cuando cada vez queda menos. Se pone en ventaja el elenco de Capurro, mientras se está revisándola. Hasta que no saquen, no estará confirmado el gol. Vamos a ver reiteraciones, a ver si hay algún tipo de posición adelantada. Es decir, en el arranque de la jugada, ahí es donde veo la posibilidad de anulación. Es decir, la única chance es en el arranque de la jugada. Van a trazar las líneas. Se confirma el gol, ya sacó a Nacional, no es offside, está ganando Félix. Se pone en ventaja, había llegado a campo, le había quedado mordido, le había dejado el rebote. Le quedó regalada a Richard Núñez. No perdonó, gana el centro atlético Félix. Los de afuera no son de palo punto com. La radio del hincha.